Muy buenas chavales, aquí Filink, encantado de estar de nuevo con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone En el vídeo de hoy vamos a seguir con las cartas nuevas de viaje a un Goro Y por fin ha sido revelada la misión de Paladin Muchos hype con Paladin, ya que junto con Cazador eran las dos clases que más fuera del meta estaban En torneos importantes no se jugaban nunca Y bueno, vamos a verla Uno de maná, lo típico, el último Kaleidosaurio Misión, lanza seis hechizos a tus propios esbirros Recompensa Galvadón Y Galvadón efectivamente es tal y como se había filtrado el rumor de que era un esbirro que adaptaba cinco veces Vamos a ir primero por el final, el Galvadón es bueno A ver, adaptar cinco veces bastante decente, bastante bueno Recordemos cuáles son los efectos, para eso nos vamos a ir a esta página que han salido ya un simulador de Galvadón Que recordemos cuáles son todos los efectos Que si más uno, más uno, más tres de salud, más tres de ataque, sigilo hasta el próximo turno Veneno, viento furioso, escudo divino, provocar, inmunidad, hechizo Y último aliento invoca dos plantas, uno, uno Y este simulador, estoy bastante seguro que una vez que elige uno, no puede volver a elegir el mismo No estoy 100% seguro, vale Aquí lo ponen como que sí que se pueden repetir Lo cual no me encaja, yo estoy bastante seguro de que no se pueden repetir en plan poción de Kazaku Pero bueno, y aquí estamos en el simulador Por ejemplo, entre veneno, sigilo y más uno, más uno, yo elegiría el más uno, más uno, vale ¿Y por qué no se actualiza esto? Ah, vale, sí, es que son los números, vale Escudo divino, viento furioso y provocar El provocar claramente para que tenga impacto directo Escudo divino, no puede ser objetivo de hechizo y poderes de héroes Esto es muy importante ya que contra clases que tengan En plan Chamanagro, Rafa de Lava O en plan Mago que tenga Polimorfia No hace que pierda todo el valor, así es que yo que sé En clases o genérico cojo esto Último aliento, veneno, más salud, más salud Fijaos cómo va ya el bicharraco Escudo divino, más tres de ataque, viento furioso Yo que sé, quiero un 9-9 o quiero un 9-9 con escudo divino Yo creo que el escudo divino normalmente se mata demasiado fácil Es demasiado situacional con algunas clases Es que le vamos a dar tres de ataque Y señoras y señores, he tenido aquí un 5 de mana Inmune a hechizo, provocar 9-9 ¿Vale? Por lo general, mi conclusión es que sale un esbirro muy bueno De hecho diría yo que esta es la mejor combinación posible Sí, para mi gusto esta es la mejor combinación posible Chetar mucho las estadísticas Que no sea ignorable Y que no pueda ser objetivo de hechizo Para mí esta es la mejor combinación que en la mayoría de partidas se va a buscar Estoy muy convencido Así es que es bueno el esbirro Aparte de que se pueda adaptar a la partida No, a lo mejor estás contra un mazo control Te da un poco igual que tengas un poquito de menos vida Y quieres más el viento furioso Por poner un ejemplo Sí, me parece que la recompensa es bastante buena Pero el precio a pagar por la recompensa Es demasiado caro Mi sensación es que sí Mi sensación es que la misión es demasiado complicada de cumplir Lanza 6 hechizos a tus propios esbirros ¿Cuáles son esos hechizos que se pueden lanzar? Bueno, aquí estoy en Hearthstone Que ya estaba mirando un poquito cuáles son los hechizos que tiene sentido que metamos al mazo Sanación prohibida Aunque es una carta destinada a sanar a tu cabeza Pues puede servir en la mayoría de casos para contra los mazos agresivos Ganar tiempo sanándote a la cabeza Yo que sé, mete aunque sea una en el mazo Y en el caso de que te falte solo una carta para completar la misión Como cuesta ser humana pues la lanza y fin y completan la misión Luego los hechizos estos pequeñitos que ya conocemos Top, bendición de poderío Más 3 de ataque, bendición de sabiduría Robar una carta Fuerza de vina, más 1, más 2 Tener en cuenta que hay cartas que rotan, ¿vale? Una que sería muy buena que es esta Va a rotar, ¿vale? Esta probablemente es de los más decentes y va a rotar Porque es del Gran Toneo Mano de protección A veces se nos olvida que existe esta carta Bendición de reyes tipiquísima Esta es de las mejores Portal de una argenta También bastante decente Campeón bendito Que esta, veo bastante difícil que se juegue Pero poderse poder, se puede Luego están cosas que no tendría ningún sentido hacer Como martillo de cólera a tu propio esbirro O cólera sagrada a tu propio esbirro, ¿vale? Pero eso ni siquiera lo cuento porque no tiene sentido Luego el propio Mucla, tirano del valle Que no... Está pensando en cartas que te puedan dar hechizos Que mejoren tu propio esbirro, ¿no? Los plátanos servirían Me acuerdo de Goblin contra Gnomos Que las piezas de repuesto Servirían bastante para completar esta misión Pero claro, estamos en estándar Quizás si sacan esbirros neutrales O cualquier esbirro para paladín Que te dé hechizitos de coste bajo Que bufan a tu esbirro Ayudaría muchísimo a la viabilidad de la misión Y luego fuga de contrabandistas Que no estoy 100% seguro Pero apostaría fuerte porque sí que cuenta para la misión Porque la misión dice Lanza hechizos a tu esbirro Y esto lo hace Aunque los esbirros... No especifica que en la mano estén los esbirros, ¿no? En la mano tengo esbirros Pues se lanza esto y se cumpliría, ¿no? Se cumpliría, tiene bastante sentido Y es muy importante porque esta probablemente es de las mejores cartas para la misión Ya que uno de los grandísimos problemas que tienen las cartas de mejorar tus propios esbirros Es que tienen muchas precondiciones Primero, tener un esbirro en mesa vivo Fijad la tontería, pero tener un esbirro en mesa vivo Y luego que a ese esbirro te interese mejorarlo Porque a lo mejor no te interesa mejorarlo Normalmente tú tienes un esbirro en mesa que luego tienes que mejorar Con lo cual son dos cartas las que estás usando Contra normalmente solo una del rival Contra solo un esbirro del rival O contra solo un hechizo del rival Por ejemplo, tiene un 2-2 en mesa Le metes bendición de reyes Tiene un 4-4 En cambio si el enemigo tiene Con... yo que sé Con una bola de fuego que es solo una carta Te lo intercambia, ¿no? Entonces las cartas de bufar Normalmente suelen ser pobres en ese sentido Porque no son autosuficientes Requieren que hayan precondiciones Que ya vayas por encima de la mesa Que ya vayas ganando Con lo cual puedas abusar Entonces el mero hecho de que te exija Mejorar a tus propios esbirros Lo veo en una condición intrínsecamente negativa Es como dijo... He visto a Kriparian que ha puesto un tuit diciendo Lanza 6 hechizos que no quieres meter en tu mazo Pero la recompensa es que gana la partida A él le parece que el Galvadón es Monstruosamente bueno Bueno, yo tampoco lo veo tan, tan, tan increíblemente bueno Si tenemos en cuenta Que la exigencia es bastante alta Bien es cierto Muy cierto Que todavía faltan por revelar cartas, ¿no? De viaje a un Goro Aquí estamos con las cartas de Paladín Y... Dinosaur también contaría Pero sigue teniendo el mismo problema Del principal Que vale 8 de maná Los secretos no cuentan Faltan todavía algunas cartitas Falta una común, dos poco comunes, una épica Puede que ahí hayan algunos esbirros o hechizos Que vayan muy bien para la misión Con Cazador sí que ha sucedido Así es que esperemos que suceda aquí también Y... Bueno No sé qué pensar sinceramente Si el futuro del Paladín depende de esto Tengo mis dudas Pero es por la misión La recompensa obviamente es muy buena Pero es la misión Porque ya... La misión ya sabéis Primero empiezas con una carta Menos útil Porque primero tienes que activar la misión Con respecto a un mazo Que no tiene la misión Tú empiezas Vamos con una carta menos ¿No? Luego Los hechizos de bufar No son cartas que normalmente Tú quieras usar Tú quieras lanzar Tú quieras tener en tu mano No sé No sé No sé qué penséis vosotros La verdad Eso sí El Galvadón mola bastante Vamos a darle otra vez otro intento Provocar 3 de ataque Más 1 Más 1 Le voy a dar provocar Porque me... Lo veo imprescindible Más 3 de ataque Sigilo, viento, furioso Feig Aquí puede pasar esto Que es todo malo Le voy a dar todo ataque A ver Todo malo no es útil Pero Si ya tiene algo mejor Inmunidad de hechizos Creo que la salud es demasiado importante Le voy a dar prioridad Incluso a la inmunidad de hechizos Bien Ya tengo la inmunidad de hechizos Provoca ya lo tengo Veneno, escudo y vino ¿Vale? Teniendo en cuenta que A veces se repiten ¿Vale? Que yo creo que no se van a repetir A la hora de la verdad Con lo cual este programa Tiene ciertos fallos 5, 5 5 de mana 8, 8 Provocar Escudo y vino Inmunidad de hechizos Y poderes de héroes ¿Vale? Incluso esto que se supone Que simula mal Si es como yo creo que va a ser Sigue siendo muy buen bicho Es decir Hay que tirar por las mejoras De salud De salud Provocar Inmunidad de hechizos Mejor dicho Inmunidad de hechizos Y poderes de héroes El escudo y vino Lo veo un poquito secundario Vería mejor el más 1, más 1 Y el último aliento también Porque lo que no quieres Es que el bicho Quieres que contra el bicho Se estampen brutalmente Y el sigilo Y el viento furioso Demasiado situacionales Sigilo a lo mejor En plan Si vas muy mal Perdiendo la mesa Y te sirve perfectamente En plan Te lo metes con Más 3 de ataque Sigilo Viento furioso Para que meta ahí 16 de torta Al siguiente turno Suponiendo que no hay provocar Pero bueno Interesante Y curioso El tema de ir eligiendo Es muy goloso Bueno aquí podéis ver La página Pero vosotros mismos Podéis ir seleccionando Podéis ir viendo Lo que es Es que si es varias veces Por ejemplo Si le pudiese dar otra vez 3 de salud Y yo que sé 3 de ataque Fijaos Es que si de verdad Esto es así Si se pueden repetir Pueden salir monstruosidades Como esta Un provocar 9-12 No creo sinceramente Que se pueda dar Dos veces lo mismo No lo creo En fin Vamos con más cartas reveladas Este no es el orden Que deseaba Pero bueno Ya lo estamos poniendo Así es que va a ser así Nueva legendaria Neutral Emmet El cazador de la jungla 6 de maná 6-6 Cumple por los números Y el grito de batalla Ojo al dato Que es muy interesante Destruye Todas las cartas En tu mazo Que cuestan 3 de maná O menos Muy buena carta Para late game En mazos Puramente tempo ¿Dónde funcionaría Muy bien Esta carta De mazos Que existen Actualmente O han existido? Por ejemplo En guerreros dragones A partir de entonces Solo toquean Los tristurados De draconidos Ranaros Y groma Grito infernal Con lo cual Acelera muchísimo La partida En late game Sobre todo Contra mazos control En el antiguo meta De susurros De los dioses antiguos Esta carta Sería perfecta Para un cazador Mid range Ya que Tenían muchas cartas Para early game Pero luego Lo que No tenían Nada de motor de robo Querías toquear Tus crinaltas Y tus llamadas De los salvajes Y ranaros Si lo llevabas Esta carta Te hubiese permitido Eso perfectamente De que tú Lo tiras Este turno 6 Y a partir de entonces Va a toquear Crinalta Crinalta Llamada Llamada Y en Zoth Incluso si lo llevan Entonces Esta carta Ya lo comentamos En el último vídeo En general Las cartas Que meten cartas En tu mazo No suelen gustar En cambio Las que te vacían El mazo Si Y esta lo hace Se supone Que te mejora El mazo Al quitarte Las cartas De peor coste A partir de un turno 6 Donde ya lo que quieres Top dequear Son cartas De coste Más alto Así es que Lo veo Una idea Impresionantemente buena ¿Qué pasa? Esto a día de hoy No le veo Demasiada utilidad Porque El meta Precisamente Todo lo contrario Es muy rápido Guerrero pirata Yo creo que Es el mazo más fuerte Y el mayor referente Y esta carta Es literalmente muerta Incluso te empeora El mazo Contra guerrero pirata Con lo cual No querría jugarla nunca Otro de los problemas Por lo cual Es la misión de paladín No va nada bien Y es que Casi cualquier carta de paladín Es mala contra guerrero pirata Y eso es uno de los problemas Cuando No nerfean masivamente Que Hay cart Mazos demasiado buenos Demasiado tiempo activos Pero bueno Ese es otro tema Completamente distinto Al de ahora En definitiva Esta carta es muy buena No sé si a corto plazo Se utilizará Esta carta Si al final Con rotaciones futuras Con muchos nerfeos Directamente Porque van a sacar En esta o en próximas expansiones Cartas que ralenticen mucho El metagame Sin duda Esta carta es Un cartonazo Impresionante Sé que mucha gente El hecho de quemar Cartas del mazo Da ansiedad En plan de decir Joder pero es que te puede quitar Un matar Te pueden quitar Un arco largo de gladiador Te pueden quitar Yo que sé Da igual Pero es que lo que va a totequear Va a ser intrínsecamente mejor ¿No? Entonces me gusta Me gusta mucho La idea sobre todo Ojalá se utilice Porque además Es de esas cartas Que requiere cierta Cierto ese De pensar De decir La juego ahora O me espero ¿No? Entonces eso me gusta Que no sea puro Curvestone Y hablando de Curvestone Señoras y señores Más elementales Que sin duda alguna Promocionan precisamente eso De tener una curva perfecta Si tener una curva perfecta Ya de por sí Era positivo Con los elementales Más aún ¿No? Eso lo oí en En un vídeo de Krigan Que me pasaron por Twitter Muy interesante Y es que esto Vale, llama la atención mucho Jugaste un elemental En turno anterior Pero promociona Que curva es perfecto Roba es perfecto Y tenga un impacto Muy bestia Si ya rellenar Todos los turnos de maná Con esbirro Cuesta Y algo intrínsecamente positivo Encima todo esto Lo mejora aún más Con lo cual Probablemente Todo esto de los elementales Promociona El hecho De ir curvando muy bien Y robar muy bien Si curvas todos los elementales Ganas Si por cualquier momento Algo de la curva perfecta De elementales No encaja bien Pues no irá tan bien Pero bueno Dejando ese tema a un lado Una opinión Vamos a ver las propias cartas 7 de maná 6-6 Es propio elemental ¿Vale? No es de esas cartas Que se beneficia de elementales Pero no es elemental Este sí es elemental Grito de batalla Si jugaste un elemental El turno anterior Típico Inflige Inflige 5 puntos De daño Monstruoso Elemental de fuego De chamán 6 de maná 6-5-3 Pues este Con la precondición 7 de maná 6-6 5 puntos de daño Y es neutral ¿Vale? Todas las clases Que quieran Llevar elementales Lo llevarán Así es que muy bueno Lo único que me consuela De una carta Tan bestia como esta Es esto 7 de maná Mira, si de verdad Quieres hacer cartas muy fuertes Pero les pones costes muy altos Vale Me parece aceptable Que va a ser que las partidas Sean igualmente De robar quizás Muy bien Y tal Y curvar bien Bueno, pero si se alargan Más de Si antes de turno 4 Tienes serias dudas De quién va a ganar la partida Yo al menos Creo que es una mejora Así es que Igualmente Bueno, la carta Buenísima, ¿no? Buenísima Que es que me pongo a hablar Del meta y otras cosas Y no me centro en la carta La carta es buenísima Más Esbirros Elementales Que se benefician De elementales Como el anterior 5 de maná 4-5 Un yeti de 5 de maná Pero Si jugaste Un elemental El turno anterior Descubre Un elemental El salseo El que te saque Otra carta de elemental ¿No? Esto es como el El gorilabot Este de los robots Solo que para El propio elementales Con uno más En todo Entonces para Mazos de elementales Puros Que esté prácticamente Todo lleno de elementales Esta carta es perfecta Te genera elementales Te sigue curvando La curva de elementales Y Te da value Mucho value Porque por 5 de maná 4-5 Que te robe una carta Compararlo con el Draco azul ¿Vale? 4 de maná 4-5 Incluso uno más de vida Pese a una tona de poder de hechizo Y te genera una carta Que además Es de las que más te interesan A ti De las que te ofrecen Así es que Muy bueno Obviamente La precondición elemental Y por último Un dinosaurio Para brujo 4 de maná 4-4 Estadística Mínimamente Aceptable Ya sabéis que Referente del yeti Solo pierde uno de vida Por el grito de batalla Grito de batalla Destruye A un esbirro Amistoso Para adaptarse Dos veces Si el galbadón Nos parecía interesante Porque era 5 de maná 5-5 Y se adaptaba 5 veces Y tienes que cumplir La misión Este 4 de maná 4-4 Se adapta Dos veces Eso sí Pagando Un esbirro Estoy muy convencido O no O no O no Estaba Hasta ahora mismo Estaba muy convencido De que si no tenía Esbirro en mesa Sucedía el grito de batalla Pero no No sucede Porque no satisface La precondición De la frase Destruye un esbirro Amistoso Para adaptarse Dos veces Si no hay esbirro Amistoso No puede adaptarse Dos veces Vale Entonces ya no es Tantanover Aún así Brujozo Tiene una cantidad De esbirros De mierda impresionante El habitante poseído Su último aliento El sargento Abusón Cualquier Esbirro Pequeño Pero en general Incluso uno De dos De maná Por una escudera Argenta El propio defensor De argus Ya cuando lo hemos Utilizado Así que me sigue Pareciendo una carta Muy buena Aún así Fijad lo que os digo Creo Que En brujo Descartes Está tan definido Tiene tantas cartas Tan buenas Que esta carta Va a competir Muy seriamente Es decir Brujo Yo estoy muy convencido De que el arquetipo Que se va a jugar Prácticamente siempre Va a ser Brujo Descartes Con posiblemente La misión Y en coste 4 Ya está el 3-8 Provocar Que te descarta Dos cartas Ya tienes El defensor De argus El teje cristal Este que te mejora Los otros demonios Es un coste 4 Lo cual para Zoo Eso ya es un coste alto Así que puede Que no tenga espacio Eso sí Si surge una versión De Zoo Que se ve Comprueba Que es más óptima Sin necesidad De llevar la misión Porque la misión De Zoo Es de las más lentas Tiene value infinito Pero es de las más lentas Con muchas más diferencias El tema de Que te ayude A ganar una partida Porque tú al fin y al cabo Te metes en la misión Para que te ayude A ganar la partida A nivel competitivo Me refiero Entonces Si al final Se concluye Con que Tiene tantas buenas cartas Brujo Zoo Que la misión Prácticamente nunca Te ayuda a ganar la partida Y en cambio Quitas cartas Que quizás no te interesaban Tanto Pero las metías Por la misión Y metas birros Como este Podemos estar hablando De un Brujo Zoo Totalmente demencial Así es que Esta carta es muy buena Por supuestísimo Lo único que En la misión Para Brujo Zoo Creo que tiene Muchos competidores Pero en un zoo normal Sin misión Esta carta la veo Muy muy buena Así es que Yo creo que sí Que se va a ver algo Algo se va a ver No lo pongo La mano en el fuego Pero la carta Intrínsecamente Es tan buena Que me cuesta pensar Que no se va a ver Adaptarse dos veces ¿Qué haces? Le dan más 3 de ataque Y más 3 de salud Por ejemplo 4 de maná 7-7 Sin sobrecarga O 4 de maná 4-7 provocando O 4 de maná 7-4 Con inmunidad Hechizo Fuck you Mazos control O yo que sé 4 de maná 7-4 Viento furioso Phase is the place Demencial 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 que pongan Esta carta tío En Brujo Y no la ponen En Padín O algo así No sé No entiendo En fin Y ya está Hasta aquí todo Si mal no recuerdo Hasta aquí todo Nada más chavales Decidme vuestras opiniones En los comentarios Sobre las cartas Que hemos comentado aquí Decidme si queréis Que se va a utilizar Todas las misiones En todas las clases Si va a ser innecesario En la mayoría de las clases En específico Sobre la misión de Paladín Si la veis buena La recompensa La veo claramente buena Pero te va a merecer la pena La pregunta también interesante Es ¿Cuál va a ser El mejor mazo de Paladín? Porque Yéndose para Murlo ¿Qué te queda? Un palasín en Zod Controlero Puede que sea incluso Eso mejor Que este paz De mejorar El birro de la misión Posiblemente Yo me lo estoy planteando Seriamente La última esperanza Que me queda De que esta misión Sea competitiva Es las cartas Que quedan por revelar Os lo digo totalmente En serio Así es que Bueno No sé Me ha devastado un poco La verdad Igual que con Cazador Si que me ha Si que le veo Muchas posibilidades A esta no Me cuesta mucho Me cuesta mucho Bien es cierto Que aunque metas Hechizos de mierdecilla Aunque metas Estos hechizos Que son bastante pobres Luego tienes El famosísimo Favor divino Que te ayuda A recuperarte un poco ¿No? Pero siempre le cuesta Un poquito A ver Cuando brilla Brilla Y te Tiene capacidad De robarte Una barbaridad De cartas Pero no tiene Por qué salir Siempre bien ¿Vale? Y te puedes Quedar comiéndote Los mocos Muy salvajemente Entonces Yo que sé Tío Yo que sé No sé Tengo mis serias dudas Sobre el futuro Del paradiso Así que nada más Ahora sí que sí Nos vemos pronto Gente Dejadme vuestra opinión En los comentarios En serio A ver si vosotros me dais Alguna idea Hasta otra Hasta otra Dejadme vuestra opinión